Ok Hey yo joder Yo KPM está en la casa Tenía que acabar el viaje siendo un pasajero Relatando con esmero lo que vieron estos ojos Pero cuando llegué a buen puerto solo supe ser Un barco atracado en la charca, materia inerte Un rompecabezas muerto que se despertó creyente Porque no murió ellos y yo en un tuburio Pasó en adolescencia lenta, ida como en furia Color violeta como diría el mago en toda su salsa Sé de gente que no alcanza, que prefiere pelo y manta Pero así no se alimenta de lo que ya está pasando fuera Millones de ideas muerden el polvo Por no enseñarles a los niños determinación Vio que crecerán con miedo a investigar su evolución Al simple hecho de elegir lo fácil e inventar su mundo No cambiarán de rumbo, llueven elefantes Dumbo Yo, yo en elefantes Dumbo Ah, ah, elefantes Dumbo Eh, what they do, like a PM Black poison, I wish you, I wish you, I wish you, yeah Soy el cristal más curvo de este mundo Reflejando una luz que todos creen una ilusión Mundo y descudo mi coraza de cartón Porque este corazón de ficción no tiene pulso Veo sus cadetos y sus bolonías de putos Yo también fui capullo y los que me quedan cabrón Enciendo el ordenador, me siento confuso ¿Quién coño maneja el rumbo de esta situación? Odio y compresión en la cortina, no el salón Competencia entre mercados, pandemia de frustración Artistas de bajón, artistas durmiendo en cartón Y el imbécil de derechas aplaudiendo en el balcón Familia, pido perdón a vuestros hijos Por enseñaros otra visión Porque ya no discuto con la pared del frontón Los dejáis un país de mierda y un aire con polución Todos los fans, still walking with the knowledge Juniamos con mansiones, aunque aún seamos pobres Es cierto, mis homies ya tienen conciertos Sigo fiel a mis raíces en el rap nivel experto Vuelven los classic Clay Montana Wise guys, rapping all the day en tu membrana Eagle Cantabrana, for rapes buscan fama No es por guapo, es por dinero, por lo que te ama tu dama Traje el estilo a predilecto como Kobe Mientras escucho a Gutan, pienso en mis homies En tu barrio no te quieren por ser poli Esa niña se coloca en ese corno por el money Cargo mis barras en un Bentley Yo veo abuso de poder mientras que otras creen verle So late, tú has salido de First Dates No tienes plata pero dices que vendes Oh, 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 oh Shed Shed, ah, la KPM I'm Matt